¡Suscríbete! ¡OOOO hit, 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 hit! ¿Qué te estás haciendo aquí? Como una cachetta así? ¿Que me la como? ¡Que me la como un poquito más! que me la como un poquito más ay dale tope tope a ella que me la como un poquito más tope tope con el espejo ay ay tope 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 canerito tope 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 canerito vamos a hacer un tope tope con la cámara tope 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 canerito tope 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 canerito Ay, pero esa nenecita Ella está viendo todo Todo lo revisa, todo lo mira Salió chismosa la mamá Ay ¿Eh? Ay ¿Qué crítico? ¿Tú eres chismosa? ¿Tú no eres chismosa?